de la mañana del diario 35, en su canal de todas las mañanas, y estamos ahora con visitas. Tenemos acá a un cumpleañero, porque el Departamento de Depósito va a cumplir años, nuevo aniversario, el próximo lunes, próximo lunes 9 de agosto, así que lo tenemos acá a Intendente Armando Sánchez, ¿cómo le va? Bien, 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 buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están viviendo esta previa, Armando, a lo que va a ser este aniversario, que siempre es tan significativo? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, lamentablemente por esta pandemia que estamos atravesando es distinto, ¿no? Siempre en Depósito tiramos la casa por la ventana, como has dicho, con desfiles tradicionalmente y demás, pero bueno, ya nos estamos preparando en este mes de agosto, que es el mes de aniversario, y tenemos una serie de actividades, inauguraciones, hasta desde esta semana, hasta el 11 de agosto, por lo que es un mes antes de las PASO, digamos, no podemos después inaugurar. Pero el próximo lunes, Dios mediante, vamos a contar con la visita del gobernador de la provincia, para dejar inaugurado... Un desconocido para los positarios, el gobernador, ¿no? El dueño de casa, digamos. Es algo que comenzó él como intendente, ya se va a ver el sueño cumplido el próximo lunes, de dejar, digamos, inaugurado formalmente lo que es AsiaPEC. AsiaPEC es una asociación con chicos, personas con discapacidad. La presidenta es la señora Isabel Gómez de Peña, el gobernador es el padrino. Viene trabajando durante muchos años, esta señora realmente... Hay que sacarse sombreros, como decimos, como trabaja con las personas con discapacidad, y va a quedar inaugurada la sede, porque cuando el actual gobernador era intendente, en la Cámara de Diputados, Rubén Uñac, era el vicegobernador, ya quedó el terreno a nombre de AsiaPEC. Cuando yo fui ministro, y Fabio Bayay, intendente, hicimos un convenio de donarles dos módulos habitacionales. Ministro de Desarrollo Humano. Bueno, exactamente, entonces ahora se ha cerrado el terreno, todo lo que le corresponde a ellos, ya están instalados los dos módulos habitacionales, porque hacen distintas actividades con los chicos con discapacidad. Talleres de pintura, de cerámico, baile, academias, catequesis, realmente hacen una serie de actividades muy grandes, y ya van a poder tener su sede propia, su espacio, digamos, que tanto la ha luchado la señora Isabel, ¿no? Qué bueno. ¿Y dónde va a estar ubicado? Eso está ubicado entre el barrio, digamos, por la David Chávez, donde va a estar el futuro parque que se está trabajando en el terreno, donde era el asentamiento David Chávez, las ex vías del ferrocarril, de calle 11 hacia el sur hasta calle 12, va a ser el Pulmón Verde. Ellos están sobre la misma David Chávez, cuatro cuadras al sur de calle 11. Cruzando la calle, se encuentran con el Pulmón Verde, que está trabajando el parque y paseo de la provincia, y justamente va a ser el primer parque inclusivo, lo que está frente a la sede de Asiapec. 100 metros al sur de calle Furque, 100 metros al norte, esos 200 metros lineales van a ser todos los aparatos de gimnasia, los juegos, todo para personas con discapacidad. Incluso la cartelería Braille también. Ah, claro, es muy importante eso para... Para las personas no videntes. Entonces la idea es que, y con qué idea también se les ha entregado desde el Ministerio de Desarrollo Humano un módulo habitacional a los Scouts. Van a estar de la calle Furque, donde termina 100 metros al sur, otro módulo habitacional a los Scouts. Para que trabajen en forma conjunta con... Soy chico de Asiapec, realmente va a ser integrado todo, ¿no? Un polo ahí muy, muy lindo. Así que vamos a contar con la presencia del gobernador, Dios mediante, para que lo inaugure, porque él es el padrino, como digo. Y de ahí queremos llevarlo al gobernador al Cerro de Valdivia, al Cerrillo de Carpintería, que lo conocemos todos, que próximamente va a ser declarado el primer geoparque de la provincia. Y el año pasado lo iluminamos y tuvo mucho éxito. La gente, digamos, por primera vez, fue una prueba piloto, durante una semana, con distintos tipos de luces, de reflectores, juegos de luces. Así que la inauguración va a ser en horas de la tarde de Asiapec y también los Scouts. Y de ahí queremos, cuando esté oscureciendo, que el gobernador se acerque hasta el Cerrillo, porque está sobre la ruta 40. Y todo el vehículo que pasa, para. Aunque sea cinco minutos, para mirar, porque es algo muy, muy novedoso. Muy, muy novedoso. Lo van a encandilar al gobernador. Es algo que llamó mucho... Y ya uno se encandila cuando va a Pocito. El año pasado, cuando se hizo, lo hicimos por cinco días y lo dejamos diez días por pedido de la gente, porque le llama mucho la atención. Y como es al aire libre, está sobre la misma ruta, ahí están los artesanos, el que vende dulces, el que vende sándwiches de jamón crudo, casero, con pan casero. Realmente es algo muy, muy lindo. Cuidando todos los protocolos. Este año, como estamos un poco más amplios, digamos, lo que es esto, queremos hacerlo durante toda una semana, con algunos números artísticos también, ¿no? Algo muy, muy lindo, muy lindo. Qué lindo, qué completo que va a ser todo. ¿Y por qué el Cerro de Valdivia? Para darle promoción al turismo, yo digo turismo religioso. Porque ahí está la Virgen del Tulum, que es la patrona del Valle de Tulum. Y también ahí están las cenizas de las víctimas del terremoto del 44, que muchos no lo saben. Y realmente quizás hay algunas personas ya adultas como yo, que perdieron un familiar. Bueno, ahí están las cenizas de las víctimas del terremoto del 44. Por eso queremos darle mucha promoción a lo que es el Cerro de Valdivia. Turismo religioso. Como digo, la Santa Patrona del Valle de Tulum, está ahí, que es la Virgen del Tulum. En otra de las Lomadas está la Virgen de Santa Bárbara y ahí están las cenizas de las víctimas del terremoto. Eso puede ser algo. Pero yo sé que tiene mucho más. Exactamente, exactamente. Empezamos con las inauguraciones de esta semana, el día jueves, en la zona de carpintería. Dejamos inaugurado un Zoom que se ha hecho en la delegación de la zona sur para distintas actividades a medida que vayamos pudiendo, digamos, ir superando estas etapas del COVID y también dejar inaugurada una casa que en un primer momento firmamos con la ministra de Salud para una posta de ambulancia a las 24 horas del día. Que ha quedado pendiente por lo que nos ha pillado la pandemia, a la falta de profesionales. Están abocados a lo que es pandemia, pero la casa está en condiciones. ¿Y por qué ahí en carpintería? Porque lamentablemente se producen muchos accidentes de tránsito y es una zona que está lejos para ir al hospital de Mediagua, en Ventura Llovera, y lejos para llegar al hospital de Posito Federico Cantoni. Entonces que esté una ambulancia permanente ahí con médicos, con enfermeros, obviamente, y el chofer. Es algo que, mientras no se le dé la utilidad para eso, lo estamos ocupando con adulto mayor, con distintas actividades de esa vivienda. Vamos a dejar inaugurado el Zoom, que vamos a dejar inaugurada también el próximo jueves, la casa esta de adulto mayor por lo pronto. Y el ensanche, el mejoramiento de la calle Agustina Gil de Moya e iluminación, porque ahí sobre esa calle hay una fábrica de queso de cabras artesanales, que es la más grande de la provincia y está entre las tres más importantes del país. Y para que la gente, el turista, pueda llegar, tenemos que darle buenos accesos. Claro, exactamente. Entonces se ha desmalezado todos los costados, se ha ensanchado, se ha enlajillado y se ha iluminado. Eso también lo vamos a dejar inaugurado el jueves de Dios Mediante. El viernes vamos a inaugurar la calle 8, el asfalto de calle 8, de calle Avenida Joaquín Uñac a Ruta 40. Dios Mediante vamos a contar con la presencia de los precandidatos, ¿no? De Frente Todos, Hugo Alberto Allende, Fabiola Aguones y Luis Rueda. Y bueno, continuamos sábado y domingo en carpintería, con las ferias, digamos, con la exposición de artesanía y demás. Además, el lunes con el gobernador, en estas inauguraciones que dije. Y el martes, la inauguración del asfalto de calle 12, de Avenida Verastain a Joaquín Uñac. Que ahí ya no podemos seguir inaugurando por la veda electoral. Así que vamos a estar toda esta semana y parte de la semana que viene festejando con mucho trabajo y festejando el mes aniversario de depósito, ¿no? Pero no es lo único que están haciendo intendente en la previa de lo que va a ser el aniversario. Entiendo que también están trabajando mucho en la zona de Costa Canal. Exactamente, exactamente. En la calle Costa Canal, que es la calle Chacabuco. Pero todas la conocemos como Costa Canal. Es un proyecto muy ambicioso que se presentó a Nación y se ha aprobado y van a ir por etapas enviando el dinero. Es hacer un paseo, digamos, sobre la calle Costa Canal. Porque ha crecido mucho el departamento y porque sobre la calle Costa Canal están, digamos, algunas empresas de aceites muy conocidas que integran la ruta del olivo y la ruta del vino. Entonces ahí queremos hacer todo un paseo con aparatos de gimnasia para las personas mayores. No sé qué nombre tiene. Sé que son ocho los aparatos distintos en un orden que va correlativo a cada ejercicio que hay que hacer, ¿no? Ahí queremos iluminar, queremos hacer veredas saludables con estos aparatos y demás sobre calle Costa Canal. Bueno, nos queda muchísimo de qué hablar, Intendente. No tenemos mucho tiempo. Rápidamente entiendo que tenían previsto colocar el piso al estadio. También eso ya se aprobó. Este fin de semana pasado, el día viernes, con gente de la AFA en una vía Zoom, digamos, como es ahora, ya nos han aprobado. Estamos en los últimos detalles de lo que es Camarines y yo creo que se va a concretar en los próximos días la firma ya para poner el piso parque exactamente como está en el estadio Aldo Cantoni, aprobado por partidos nacionales e internacionales de la AFA y de la FIFA. Realmente, cuando hayan campeonatos en la provincia, la idea es también que te trasladen al departamento de Positos. Ya sé, no me diga nada. Positos, ese estadio va a ser sede del año que viene, de los próximos World Games. Exactamente. Un jaque de arropatines. Exactamente, exactamente, exactamente. Esa es la idea, ¿no? Qué linda, qué bueno. ¿Va a quedar alguna calle sin pavimentar, Positos? No, varias, varias. Varias calles, pero la idea es todo lo que podamos seguir pavimentando, ¿no? Feliz cumpleaños, ¿eh? Muchas gracias. Permítale el saludo a todos los positanos. Están todos y todos invitados a Positos al Cerro de Valdivia este fin de semana. El intendente Armando Sánchez, la invitación entonces para el próximo lunes 9, el cumpleaños del departamento Positos, para celebrarlo, para festejarlo, como lo hacen al estilo de los positanos, con obras, con trabajo, con servicios para la comunidad. Pausa, ya volvemos.